Conoceremos al pintor Carlos Revilla Su pintura refleja técnica, imaginación y experiencia de vida Hay cosas que no pintarías Sí, escenas de guerra, por ejemplo Algo de violencia no podría, hoy día no podría hacerlo Ya tuve una época, no, no podría regresar a eso ¿Mujeres fans? No Peruanos en su salsa, con Raúl Vargas